A partir de mil dólares. Que yo sepa, no conozco que aquello sea parte del debate para el día de hoy en la comisión. Porque está incluido en el informe para hacer un debate. Habría que esperar que se reúna la comisión a ver si lo que usted está diciendo es verdad. Ajá, pero entonces ¿cuál sería el aporte que usted podría hacer hoy en la comisión? No, el Ministerio de Trabajo no presenta ningún aporte en esta comisión. Pero nosotros estamos en un conversatorio que va identificado a un tema de reestructuración del Estado. ¿Pero creen que como gobierno sería importante una contribución a través de los sueldos para enfrentar este problema de conflicto interno? El gobierno no ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza. ¿No ha salido este pedido por parte del gobierno? Ni del señor presidente, ni del Ministerio de Finanza y tampoco del Ministerio de Trabajo. Ahora ministra, ¿su posición sobre el proyecto de ley de hechos que se votará la próxima semana? Bueno, es necesario porque frente a una guerra interna como la que atravesamos todos los ecuatorianos, todos, todos estamos inmersos en buscar una salida de manera inmediata y con efectos inmediatos. Y las contribuciones, como se ha planteado en la ley, que es el aumento del IVA, se encuentra bien fundamentado. No afecta en nada, en lo absoluto, a los productos que integran la canasta básica familiar. Ministra, pero el caso de que se incluya algo así como lo que le planteábamos, ¿sí habría una afectación para quienes perciben un sueldo o facturan a partir de mil dólares? Yo, a mí me gusta como ministra hablar sobre realidades. Cuando aquello exista, primero hay que ver si existe la propuesta. La propuesta, si llegase a existir, debe tener fundamentaciones y debidas motivaciones. Hasta este momento no existe ninguna propuesta a la que usted hace referencia. Muchas gracias.